Hola, muy buenas, ¿qué tal están? El calor nos da una pequeña tregua. Vamos a ver la previsión para mañana. Mañana miércoles, día 13 de julio, amanecemos con cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Lucirá el sol durante el día en todos los municipios. Descenso de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, donde más lo vamos a notar, que se quedará entre 10 y 11 grados, como estamos viendo. En la zona de Peña, Fiel, Quintanilla y Campas, pero la mínima descenderá hasta los 8 grados. Máximas, que estarán entre los 25 y 26 grados, como vamos a ver a continuación. En la capital Valladolid nos quedaremos de máxima en 26 grados y de mínima en 10. El viento soplará con componente norte, será un viento fresco, con lo cual vamos a notar, como os digo, más el fresco, sobre todo por la tarde y por la noche. El sol brillará durante todo el día también en la zona norte y las temperaturas se quedan entre los 26 grados de máxima y 10 de mínima. De cara a los próximos días, vamos a verlo. De cara al jueves, continuamos con temperaturas, digamos, baja para ser el verano, 28 grados de máxima y 10 de mínima. De cara al fin de semana, vuelven a subir hasta los 35 grados y la mínima hasta los 17. Hasta aquí el tiempo de hoy, disfruten de lo que queda de día.